Hola, soy Rodrigo y soy el presidente de Grassroots. Ha sido otra semana fantástica aquí en CPS y no más hay cuatro casos activos en el distrito. Sigue poniéndose la máscara, dándose las manos y tiene distancia social. Ya la temporada de botonías de actividades ha llegado a su fin. Y ahora estamos que prepararnos para las actividades de invierno. La Asociación de Actividades Académicas de Nebraska ha tenido unos nuevos puntos para las actividades. Se permite, pero no necesitan que ponerse las máscaras con los que están participando en la actividad. Los entrenadores y los demás que no están participando, sí necesitan que ponerse todos los tiempos. También los que están viendo los deportes o las actividades tienen que ponérselas a todo el tiempo. Y esto debe de servicio para todas las escuelas que están teniendo las actividades. Último, tenemos un punto que todos tienen lonche y almuerzo gratis por el resto del año que los estudiantes de CPS. Así que, por favor, no necesitan que ponérselas a todo el tiempo. Así que, por favor, no necesitan que ponérselas a todo el tiempo. Gracias.